en este rap de vídeo aprenderás cómo reemplazar la batería en tu llave fob de gmc acadia hay dos versiones con las que vamos a tratar hoy ambos aparecen en la miniatura y puedes verlos justo aquí parece un poco diferente pero en realidad son el mismo dispositivo simplemente diferentes disposiciones por lo tanto no importa cuál de estos tengas y ambos usan la misma batería entonces terminaremos todo el proceso para ti en menos de cinco minutos si no tienes una de estas baterías a mano o no estás seguro de dónde conseguirla ve a ver ese primer enlace en la descripción ese enlace te llevará a amazon donde puedes verificar el precio de esta batería en particular y puedes simplemente ve a comprarlo enviando directamente a tu puerta y esa será la batería correcta que necesitas para para ambos de estos dispositivos el primer paso aquí es simplemente encontrar en la parte inferior de tu dispositivo justo al lado de donde se engancha el llavero puedes ver que hay una pequeña indentación entonces una muy pequeña indentación a lo largo de la costura aquí simplemente sigue adelante y toma tu destornillador plano e inserta simplemente muévelo suavemente y kind of just pop in ahí y este se abre bastante fácil tal vez este sea un poco algunos son más pegajosos y querrás que se queden algo pegados allí y luego necesitarás hacer el paso extra de girar mueven un momento introducirlos gira tu destornillador y comenzará a desmontarse y luego simplemente terminarás de abrirlo con tus dedos está bien lo que vamos a hacer es simplemente venir y trabajar en la placa de circuito a veces se caerá directamente como viste en este dispositivo otras veces lo que tendrás que hacer es sólo suavemente levantarse fuera adiós al tablero tirando de la batería misma y luego puedes sacar esto directamente son facilitará las cosas vamos a poner a estas a un lado por ahora una vez que tengas tu tabla afuera puedes deslizar la batería hacia afuera o puedes presionar primero en la parte inferior sólo para que sea un poco más fácil batería saca tu batería de ahí deshecha tu vieja batería cuando la estés insertando quieres que el lado positivo que tiene el signo más y el texto estén hacia arriba así que puedes deslizar esto en la parte metálica empujarlo todo el camino hacia abajo y ahora todo lo que necesitas hacer es volver a armar esto así que agarra la parte frontal de tu dispositivo que tiene el caucho adentro permíteme y luego simplemente suelta la placa de circuito allí con la batería hacia arriba puedes presionar hacia abajo en la batería para asegurarla allí y desde aquí solo puede agarrar la parte posterior de tu dispositivo y déjalo caer allí alínealo y aprieta todo de nuevo para que se acuerde en ese listo simplemente seguiré haciendo lo mismo por aquí free cloud security ver lo rápido y fácil que fue espero que ni te hayan ayudado espero que fue bastante simple y si te gusta ese vídeo siempre puedes hacerme saber en la sección de comentarios nos encantaría saber que les estamos ayudando o simplemente puedes darle me gusta a este vídeo si alguna vez necesitas ayuda con otra de tus llaves puedes volver aquí a este canal tenemos tutoriales como este para los mandos a distancia de casi todas las marcas y modelos existentes y también puedes obtener esa información perdón también puedes obtener esa información directamente en nuestro sitio web que es www.gastforbattery.com